Sonaron cuatro balazos a las dos de la mañana Lo fui a matar en tus brazos, sabía que allí lo encontraba No creas que alguien me lo dijo, me dio la corazonada Me dio la corazonada, se me embaló la pistola Te salvaste de la muerte, todavía no te tocaba O fue tu noche de suerte, yo tuve que irme pa'l monte Y ahí me volví rebelde Y ahí se volvió rebelde Yo sé que quieren matarme, que la ley me anda buscando Algún día darán conmigo, no sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo, me pienso morir peleando Se piensa morir peleando Adiós mujer consentida Se despide tu rebelde A ti te leo en la vida, estar sentenciado a muerte Por eso mientras yo viva, mi suerte será tu suerte Amén Amén